de la angustia a la esperanza. Es la montaña rusa de emociones que una mujer y su familia han vivido en las últimas 24 horas en un hospital del norte de Texas. Hablamos del caso de Brenda Palacios y de su hijo Alfredo Mendoza Jr. Aquí su foto. El pequeño, tres añitos, uno de los heridos más graves en el ya conocido accidente ocurrido en la 45 Sur, en la cercanía sacorcicana, fue desconectado hoy de un respirador artificial. Carlos Zapata nos acompaña en el estudio casi ocho horas después de que lo desconectaron. Carlos, el niño está respirando y está vivo. Está vivo y dice su mamá que movió una pierna, incluso que intentó abrir los ojos hoy cuando esto sucedió. Es que lo que ocurrió hoy a las dos de la tarde en la sala de cuidados intensivos del Hospital de Niños ha dejado a más de uno con la boca abierta. La madre me contó hoy que los ojos de todos los que estaban allí se llenaron de lágrimas cuando desconectaron a Alfredo Mendoza Jr. Y mi niño está respirando con esa naricita, con esa naricita de perro que siempre yo le decía que tenía. Me enamoré de él desde el primer momento que lo vi, desde que lo tuve en mis brazos cuando nació. Mi niño es fuerte y Dios está con él. Es la emoción de Brenda Palacios, luego de la reacción de su hijo Alfredo de tres años de edad, luego que fuera desconectado del respirador artificial que lo mantenía en vida desde hace 17 días. Yo no lo vi, yo tuve que salirme unos instantes del cuarto y cuando me dijeron ya se lo quitamos, mi corazón empezó a latir tan fuerte. Agustín Mendoza, tío paterno de Alfredo, estuvo en ese importante momento. Nada más el niño respiró hondo y siguió respirando por sí mismo y moviendo ya poquito sus ojos, sus piernitas. Es algo que nos quedamos, sí existe Dios. Así luce Alfredo, ahora sin el respirador artificial. Solo tiene una sonda que lo alimenta directo a su estómago y abraza a su oso de peluche. Yo no quería soltar a mi niño y en ese momento le di gracias a mi padre, le di gracias porque él fue el que me lo salvó. Él le dio ese suspiro para que él respirara por sí solo y ya no tuviera que depender de esa máquina. Al cuarto de hospital de Brenda son muchos los que llegaron para celebrar lo ocurrido. La madre dice que hoy ella lo vio nacer otra vez. Mi niño ya no lo veo sufriendo con ese tubo. Mi niño está ahora respirando por sí solo, mueve su boquita. Pese a la alegría, Brenda dice que estaba lista para lo peor. Con todo el dolor de mi corazón, iba a aceptar la última voluntad de Dios. Si él lo recogía en su manto, ni modo, yo iba a llorar mi dolor, iba a sentir ese dolor tan grande que todavía siento porque no he podido llorarle a mi hijo, a mi hijo de 14 años. No he podido, no he podido llorarle a mi esposo, un hombre tan bueno. Es algo impresionante, lo que pasó es algo realmente impresionante, algo divino que ni los doctores se quedaron en shock allí cuando miraron al niño respirando por sí mismo. Oye, en internero están describiendo como un guerrero, ¿cómo lo ven ustedes? No, pues lógicamente si es un guerrero es porque se aferra a la vida y no quiere irse. O sea, tanto las oraciones que todos le hacemos, es algo bonito. Brenda afirma que después de ver a su hijo respirar hoy por sí solo, el alma le volvió al cuerpo. A noche yo me sentía tan mal, no pude dormir toda la noche. Sentía el corazón apretado y hoy no. Después de que mi niño respiró, yo lo siento, siento una paz, una tranquilidad y sé que aquí está Dios conmigo. Me contó la familia que el niño ya salió de la unidad de cuidados intensivos, pero aún los médicos los tienen bajo observación.